Francisco Javier renuncia como jefe de campaña de Abel Martínez. Danilo Medina aclara, no presidirá campaña del PLD. Francisco Javier García renunció a ser jefe de campaña de Abel Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana, posición que ocupó desde octubre del 2022. La carta de renuncia está fechada el lunes 22 de mayo y está dirigida a Abel Martínez en su condición de candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. El montaje de un equipo paralelo para gerenciar la campaña de Martínez habría sido la causa de la renuncia de Francisco Javier García en su posición como coordinador de campaña. En su carta de renuncia, el experimentado político deja entrever molestias a la vez que elogia a Martínez y al PLD. Se había dado por hecho el que el expresidente Danilo Medina asumiría las funciones de coordinador de campaña de Abel Martínez. Sin embargo, éste aclaró que no será el coordinador de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, por prescripción médica, por su salud, pero que de todas maneras estará en el Comité Nacional de Campaña colaborando en lo que esté a su alcance. Ahí están las imágenes de apoyo. Y vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre renuncia de Francisco Javier como jefe de campaña de Abel Martínez? Haganó el feedback 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. Bien, señores, vámonos inmediatamente. Fulvio, adelante. Bueno, doctor, cuando se tiene una campaña presidencial y ya se elige el coordinador de campaña y se hace ese anuncio a todo el electorado nacional, es un preámbulo de que hubo reuniones, de que hubo acuerdos, de que hubo una decisión, que hubo ya una política trazada hacia dónde iba esa candidatura. Es probable que el regreso de Danilo sea motivado por eso. Sí, es muy probable. Entonces, dentro del proceso, que todavía la campaña no ha iniciado, de acuerdo a la... ¿Acaban de señalar el refago? Sí. Entonces, en lo que es el arranque, que es lo más difícil de cualquier candidatura, el inicio, el impulso, lo vemos cuando hay un vehículo detenido que está dañado, que lo empezamos a empujar. Generalmente, el primer impulso es el que necesita más esfuerzos. Y darle esta noticia y presentar esta renuncia, desde luego que da un golpe, una estocada fuerte a esa candidatura, le da... Y también refleja indicativos de asuntos que hay ahí internos. El mismo profesor Juan Bos decía que en la política hay más cosas que no se ven que aquellas que se ven. Y es probable que en este caso también haya sido motivada por un hombre con tanta experiencia en campaña política, como Francisco Javier, que ha liderado varias campañas políticas, tanto a Leonel como también al mismo Danilo. Y en este caso presenta una renuncia a esa... a estar de frente como comandante de campaña de ese proyecto político. indica, implica que hay detrás mucha falta de entendimiento en lo que eran los objetivos principales. O tal vez asuntos muy personales. Algunos politólogos dicen que puede estar asumido a su compromiso directo con el presidente Leonel Fernández y que se escapaban informaciones de lo que se trataba en las reuniones internas del equipo de campaña de Abel Martínez. Bueno, ya ellos sabrán. Lo que sí es que le da una estocada fuerte a esta candidatura. Y creo que al no sentirse bien ahí, lo mejor que hizo Francisco Javier fue presentar su renuncia. Bien, y gracias, Fulvio. Vamos a ver, Francis, adelante. Bueno, pues yo mire, esto no es un quille de momento. Eso no es un quille de un momento por el paralelo grupo que se le haya armado. Este es lo que fue o marcó la oportunidad de oro para Francisco Javier, que hace ya tiempo tenía interés de eso. Parece ser que eso se cumplió con este proceso, se llenó la copa. Pero fíjense algo. ¿Recuerdan cuando Danilo reaparece? Primero dice que tiene cáncer, luego reaparece en la trinchera y yo hago el comentario. Pues fíjense ahora, pareciera que fue hacerse una cirugía plástica en la cara. Que más que cáncer fue a recaucharse. Y ha regresado... Se odio que tú le tienes daño. Ah, ah, ah. Cógelo. Francia. Ah. Él se quitó los bozos nada más. Mira, y ha regresado haciendo aparentar que por encima de su enfermedad él está con el partido y no se da cuenta y no se ha detenido a darse cuenta que él ha llevado ese partido a eso. La militancia que continúa esperando que Danilo produzca, ¿qué? Que no sea dañar más la relación partidaria con el país. Porque fíjense una cosa. A ver, me recuerda los momentos de los delfines. Cuando Danilo echa a andar la oportunidad de como ya no, supuestamente no tenía, es decir, ya no, no supuestamente, sino que no tenía la oportunidad de regresar porque hizo todos los maravales para reformar Constitución y quedarse. Lo puso a correr a todos. Salieron ahí todos los candidatos a la presidencia. Y simplemente le instaló el penco. Es decir, que es una secuencia y una historia de errores y de actitudes erradas, es decir, del propio Danilo, que si no se dan cuenta lo va a llevar a definitivamente a desaparecer a ese partido. Con esta partida de este hombre que tenía muy buena posición dentro del partido, no solamente abandona al candidato en un momento estelar y deje entrever que no hay qué buscar ahí. También deja al partido. El partido de la... No, no, no. Bien. Él renuncia de la... No, no. De la vigencia de la campaña, no del partido. Pero el partido no. No. No del partido. Bueno. La carta no menciona. Bueno. Eso lo han manejado algunos medios. No, no, espérate, espérate. Eso lo han manejado algunos medios de manera... Oye, tú lo tienes ahí en la carta. Tú la tienes ahí en la carta. No, es que lo que nosotros tenemos de prima fase es que renuncia de todo. No, no, no. Bueno, pero en la carta no dice eso. Eso lo manejaron de manera de la viesa algunos medios. Bueno, pero escúchame. Vamos a... Fueron todos los medios. Vamos a continuar con el programa. Pero escúchame. Me dan la razón. Vamos a continuar. ¿Cuántos medios? No, no. ¿Todos los medios? Ahí parece que tienes razón. Algunos medios. ¿Todos los medios? Sí, sí. Pero la carta está clara. No, es que a mí no me... Es que la carta es una carta... Entonces, aclarado esa parte para que no... Sí, es bueno aclarar esa parte porque incluso Somos Pueblo y otros medios ayer, ojalá lo pudieran buscar a Somos Pueblo, publicaron de manera viesa y esa es la asquerosidad a veces de los medios de comunicación cuando quieren encontrar, crear situaciones que ponen que él renuncia de la campaña, de ser jefe de campaña de Abel y el PLD. Le pusieron y PLD. Pero... Pero es verdad. Sí, es de la campaña del PLD. Sí, pero realmente, realmente, realmente... Es para que lo interpreten como ellos quieren. Es para que lo interpreten como ellos quieren. Realmente tienen un mensaje subliminal que realmente no va acorde con la información. Él renunció a ser jefe de campaña de Abel, que todavía no es el candidato presidencial del PLD. Sí, aquí está la información. Somos Pueblo. Sí, puedes hacerle un capture y mandarla para que la gente lo pueda ver. Muy mal. Cómo manipularon ellos eso. Le pusieron y renuncia a ser jefe de campaña de Abel y PLD. Pudiera pasar, pero realmente tiene una intención de dañar o de... De hacer más daño. Ajá, de hacer maldad. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Miren, yo creo que Francisco Javier García, yo no puedo decirle cuál es la razón que motivó a Francisco Javier García, pero yo en su posición hubiese hecho lo mismo. ¿Por qué? Si tú vas a la gallera, lo gallero, ¿verdad? O, vamos a, para no mencionar lo gallo, a llevarlo al plano del baloncesto o del béisbol. Si tú tienes un turno estelar, ¿verdad? O sea, donde tú puedes empatar el juego o ganarlo. Con un tiro libre, digamos. Ajá, con un tiro libre. Tú tienes que tratar de que sea tu mejor tirador. La bola tiene que ir al mejor tirador. O, si es en béisbol, y es, por ejemplo, a batear que va, tú tienes que tratar de buscar a tu mejor bateador. A tu bateador de mejor contacto. Abel, y me van a excusar los PLDistas, no ha demostrado ser el mejor bateador de todos los que hay, ¿verdad? En el dogajo del PLD. Y entonces, lamentablemente, a esta fecha. A esta etapa, comparándola cuando Danilo empezó, Abel, hoy, tú buscas lo del 12, el 11, tiene más puntos como candidato que el propio Danilo Medina. Mira qué es lo que pasa. Recuerda que ahora, y Francisco Javier García se lo dice en la carta, tú no estás peleando con dos gallos locos, tú estás peleando con un Luis Abinader, que está muy bien posicionado y muy bien valorado por la población, y eso no va a discusión, y estás peleando contra un Lionel del cual tú eras seguidor. Por eso me decía, y lo aprendí, señores, miren, de un cuidador de motores, que está aquí cerca del Yoma en San Francisco, me decía, los líderes... Por fin, algo bueno, los cuidadores de motores. Sí, sí, el señor es un intelectual, está aquí cerca del Yoma, sí, me decía él, los líderes no siguen líderes, los líderes hacen causa común con los líderes, pero no siguen porque tú tienes que tener miedo en seguidor. Y eso es lo que le pasa a Abel. ¿Por qué Abel no aprende? Porque Abel era un seguidor de Lionel, no era un líder de causa común con Lionel, y por eso cuando tú lo comparas frente a Lionel, se queda chiquito, porque pensó siempre en ser un seguidor de Lionel. Eso fue un error de él, y hoy lo va a pagar. Hoy lo está pagando y mañana lo va a pagar. Una pregunta, la posición, la, 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 la línea... Y me puso un peleadita, pero esa es la verdad. Una pregunta a ti. ¿Tú entiendes que el comportamiento hacia conseguir un liderazgo de Omar Fernández está mejor dirigido que el de Abel? Pero claro, porque si tú te das cuenta, Omar está creando su propio liderazgo en función de sus ideas. Abel armó su liderazgo en función del poder del partido y de seguir a Lionel, y por eso no prende, porque lamentablemente el dominicano viene, y con esto termino, Amado... No tiene discurso, no te plantea ideas que puedan concitar el interés de la población. Recuerden que nosotros venimos de escuchar a Balaguer, a Peña Gómez, a Juan Bosch, y a Lionel... Él viene acechando circunstancias de momento. Hipólito fue diferente, pero fue que Hipólito cambió un estilo determinado, y cambió un estilo, y por eso conectó. Hasta eso es importante. Que es lo mismo que pasó con Luis Abinader, ¿verdad? A ver, no conecte, yo hubiese hecho lo mismo. Si no como un mejor gallo, yo no voy a lavar. Es interesante, porque fíjate lo que está pasando con Omar Fernández y su trayectoria. Bien, Carolina, adelante. La verdad es que es un duro golpe, es un duro golpe a este proyecto político que desde inicio venía con serias dificultades en todo lo que se concibe que se supone que debe de tener un candidato presidencial. Lo primero fue la sabiduría y el tigeraje político que hicieron, que todo el mundo supo que eso fue un tigeraje político y una sabiduría. Mártelo aquí. Un momentito, Francis. No, no, tú sigue hablando. Mándalo a la table. Sigue hablando. O sea, todo este tigeraje político que utilizaron para posicionarlo inmediatamente como el candidato presidencial fuera de tiempo. Por ahí empezamos. Pero Abel Martínez es ese candidato mal elegido en un momento que no iba legalmente. Es el candidato de un partido político que viene con serias dificultades, de un partido, de una organización política que viene con serias dificultades, con serias dificultades de división, PLD, Fuerza del Pueblo, importantes dirigentes que se van a la fuerza del pueblo, es decir, el descalabro de la organización, que sale con un nivel y una tasa de rechazo en la República Dominicana, de un partido que gobernó este país por 20 años y que diferentes circunstancias, actuaciones por ellas, que rayaban en lo descarado, sus dirigentes, su principal líder, o los principales líderes de esa organización, hacen que el PLD como organización se vuelva en un minúsculo partido en comparación a los grandes. O sea, queda por debajo de las demás organizaciones prácticamente. PRM, Fuerza del Pueblo. Pero, Carolina, leyendo la carta, el factor de confianza. Ese es otro tema, que este señor manifiesta que tú debes de tener un nivel de confianza con la persona que te está dirigiendo tu campaña. Hablar de estrategia o de un estratega de cualquier institución, de cualquier organización política, de un dirigente político, estamos hablando del coordinador, de las personas que crea las acciones, los planes para posicionarte en el sitio al que buscas estar. El caballero que llevó a la presidencia a dos candidatos por más de una ocasión. Es decir, que tiene una experiencia en campaña. Controla, maneja, conoce, crea los planes para posicionarte. Si tú no confías en esa persona, si tú estás haciendo cosas aparte, si tú no tienes un nivel de humildad para dejarte llevar por lo que el estratega, la persona cabeza de tu proyecto político, no va a haber un buen resultado. Pero, sobre todo, estamos hablando de un candidato con las cualidades que, no voy a repetir, que tú hablabas de Jean, que debió de transformar todo eso. O sea, a mí, a mí, a mí, a ver, no me convence. Como, por ejemplo, me convencería a Leonel, o como, por ejemplo, me podría convencer a Luis Abinader frente a un proyecto político a futuro. ¿Qué te dice esto para cerrar? Estamos hablando de una persona, y ayer nosotros lo tratábamos acá, y se lo decíamos a Fermín, Fermín, ¿cómo le apito a Fermín? Sánchez. Fermín Sánchez, regidor del PLD aquí. Le decíamos esto de Abel, y lamentablemente, pobre como político. Vino a ser como ese aliciente en la tormenta para el PLD, porque ellos buscaron una manera de, a tiempo, justamente en el momento que estaban los escándalos, sacando gente de presa, ahí aparece el plan de poner a Abel. Estamos hablando de una de las figuras del PLD, que hizo uno de los mejores trabajos en el Ministerio de Turismo. Estamos hablando de una de las personas que goza del respeto, y que no tienen, es importante ese escándalo, que tú puedes decir, no, Francisco Javier es un ladrón, Francisco Javier hizo esto en turismo. Estamos hablando de una gente que tiene hasta un perfil presidencial, que le decíamos nosotros detrás de cámara, y ¿por qué no se eligió del PLD una persona o una figura con ese perfil? Entonces, esto le, 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 o sea, le cae muy mal a la imagen de este muchacho. Perfecto, gracias Carolina. Miren, hay una situación acá. Veo en la carta, puedo, se puede sacar a relucir, que él acusa al candidato, digo acusa, por solo utilizar un término, de triunfalismo, de falta de organización, falta de estrategia, incoordinación, y al final le da unos consejos y plantea un asunto que es totalmente verdad, y es la experiencia que se pierde en esa campaña con perder a Francisco Javier García. Hay un asunto que me es muy sintomático, y nosotros lo hemos advertido y se ha dicho en más de una ocasión en este programa, es el triunfalismo de Averro. Dice, esta campaña tiene una característica muy especial, dice Francisco, ya que estamos enfrentando en un mismo cuadrilátero electoral a dos figuras que no son simples candidatos, sino estadistas de experiencia que han pasado ya las pruebas de ser candidatos varias veces. Claro. Y son estadistas, o sea, Luis Abinader pasa a ser parte de una sociedad muy limitada en este país, que es la de los estadistas, igual que Lionel. Entonces, él se lo está recalcando, se lo está haciendo relucir, ¿no? Lo está sacando a relucir. Es mandatorio que en una campaña electoral nunca se permita la existencia de equipos paralelos, pero eso es lo que pasa. O sea, Averro no confió en Francisco Javier y Averro confió más en sus amigos, en los que lo aconsejaban, en los que le decían que usted está bien, usted va a ser el presidente, y le publicaban encuestas con que estaba incluso ahí una, la última que vi estaba por encima del propio presidente de la República. Tiene ahí una persona muy cercana a él, que es un disparatoso, Abel Martínez. Un disparatoso. ¿Quién? ¿Se acuerdan? Ojalá que eso sea un amigo mío. Sí, que habló muchísimo disparate cuando la campaña contra Margarita, que dijo que había un fraude montado, y que yo creo que yo cuento. Un disparatoso. Bueno. Tomás, no sé. Que era el jefe de campaña cuando él estaba aspirando a... Ya. Sí, sí, yo sé. Bien. Dice, la campaña tiene sus tiempos, dice Francisco Javier. Hay acciones que se deben realizar sí o sí en determinados momentos. ¿Ve? O sea, te está hablando un estratega, te está hablando un individuo que mira más allá de sus narices. Y el candidato es el dueño de la campaña, dice él. Pero el jefe de campaña es el administrador de esa campaña. Y es el que sabe por dónde que le entre el agua al coco. O sea, ahí hay realmente, uno de los últimos párrafos de la carta, él dice, usted tiene una oportunidad de oro, de pocas veces han tenido políticos jóvenes. Él ni él mismo se cree eso. ¿Verdad? Cuando dice que el Partido de la Liberación... En cierto modo, es una verdad a media, no es que no sea así. Porque la verdad que el PLD no es un partido cualquiera, no es un partido de estos que surgieron hace dos días. Es un partido que independientemente de que haya mermado su maquinaria electoral formidable, una maquinaria electoral formidable, solamente comparable con la que fue en su momento la maquinaria electoral del PRD. Solamente comparable con eso. Ni siquiera la de Joaquín Balaguer de tú a tú. Porque en el momento en que Joaquín Balaguer salía al ruedo, no tenía las circunstancias, las oposiciones que tienen ahora los partidos entre sí. Entonces, señores, un partido ampliado, renovado, no es verdad. Pero tenía que sacarle algo a su partido. Lo que sí es doloroso es que pierde esto. En mi experiencia victoriosa en el partido de la liberación dominicana, este hombre es un Julio César dentro del PLD. Es un Julio César. O sea, vine, vine, vinci, como decía César cuando llegaba a un lugar. Sobre todo si veía que de aquel lado había menos guerreros que lo de él. En mi experiencia victoriosa en el partido de la liberación dominicana a través de las campañas electorales que me ha tocado dirigir, el éxito de las mismas ha sido sobre la base de la centralización, la ejecución de un único plan integrado a todos los actores clave de nuestro partido para asegurar éxito de la campaña. Él tiene la experiencia. Se perdió eso. Aquí no hay única campaña con esa característica tampoco. Él no va a encontrar quien lo sustituya, quien se pueda poner en los zapatos de Francisco Javier. Y finalmente, para cerrar mi comentario, él dice en el último párrafo, usted tiene las condiciones para ganar las elecciones por venir el próximo año 2024. Por lo que me permito insistirle en que la lucha no es muscular, es una lucha de inteligencia desde el predominio de la humildad. Señores, eso que le está diciendo al candidato lo hemos visto nosotros. Y ese candidato tiene que sentarse a reflexionar esto. No es humilde. Se lo está diciendo su jefe de campaña, que me imagino se pasaba muchas horas del día junto con él. No es humilde. Tolerante y sabio. No lo es. Por eso se lo está aconsejando. Que solo Dios otorga en el camino que conduce a la luz del triunfo. Y finalmente, mire, hay algo interesante que parece ser que no fue la primera vez que Francisco Javier intentó irse de la campaña. Y es que él dice en una parte en su carta, tengo la obligación honorable de poner nuevamente en sus manos el cargo de coordinador de su campaña. Parece que ya había pasado. Ya parece que ya había pasado. Señores, uno no puede, ¿verdad? Pero definitivamente lo que vemos en el panorama futuro cercano de Abel es que comience a bajar sus números de manera drástica. Bueno. Y él finalmente se convence de que no es el candidato. De hecho, el PLD se guardó una carta. Y eso lo dijo Fermín aquí ayer. Ese no es el candidato. Ese es un globo de ensayo. Eso fue lo que él dijo acá. Él lo dijo totalmente. Totalmente. Que es posible que Abel Martínez en unos meses o en unas semanas pueda a él mismo hacerle poner la renuncia o el partido le esté solicitando. Pero yo se lo dije a ustedes. Que no sea él en la mitad. Me remonta a los momentos de los delfines. Es que con Danilo y con esa estructura danilista no se sabe en qué va a parar. Sería él. Ahí terminaría de finalizar la caída mortal del partido de la liberación.